En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor candome, ay Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candomeando dichoso Es amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tambor en esos ojos parece hablar Y su camisa enviagada le hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José En el baile es una salida, no sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Amigo Negro José La, 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 la El diablo pero amigo negro José, tu futuro va conmigo negro José, yo te digo porque sé, amigo negro José.